Hola, cordial saludo, mi nombre es Edison Escobar, actualmente trabajo en la Fundación Universitaria Católica del Norte en el área de Innovación y Prospectiva. Desde el año 2009 se ha venido trabajando en un proyecto que denominamos Construcción de Materiales Educativos Basados en Objetos de Aprendizaje Reutilizables. En esta presentación quiero compartir con la comunidad educativa de la universidad y con el resto del mundo la experiencia sobre el trabajo realizado. En este video presentación voy a explicar los aspectos conceptuales básicos y algunos procedimientos sobre los objetos de aprendizaje reutilizables. Los tópicos que se van a explicar son, primero, qué es un objeto de aprendizaje, segundo, qué es la reusabilidad o reutilización de objetos de aprendizaje, tercero, explicar un poco el repositorio en el contexto de nuestra institución, cuarto, cómo es que se crea un objeto de aprendizaje, quinto, cómo se gestionarían los cursos en una LMS o plataforma educativa y por último, cómo podríamos actualizar un objeto de aprendizaje. Bien, en pocas palabras, veamos un poco el contexto de este proyecto. La Católica del Norte tiene 12 años, algo más de 12 años de experiencia en educación virtual y en su oferta educativa tiene varias tecnologías, tiene 7 programas de pregrado, tiene varias especializaciones, diplomados, cursos, entre otros. Esta oferta educativa genera una gran cantidad de cursos y materiales educativos. Por ejemplo, un programa de pregrado contiene más o menos 40 a 45 cursos. Si se multiplica esto, es decir, 45 por 7 programas, por las especializaciones, más las tecnologías, el resultado final será o es cualquier cantidad de cursos, es decir, una gran cantidad de cursos. Entonces, si no se tiene un sistema o una metodología para gestionar todos estos cursos, todos estos materiales educativos, se puede convertir en una dificultad grande para la institución. Es aquí donde, a nuestro juicio, el concepto de objetos de aprendizaje reutilizables y el repositorio de objetos de aprendizaje aporta para agilizar, catalogar todos los materiales educativos. Desde este breve contexto, entonces, es desde donde partimos. He creado este video en YouTube, interactivo, con unos menús aquí arriba, los habilité, para facilitar, digamos, la navegación. Puede ir a alguno de los puntos dando clic en alguna de las opciones y los lleva a otro video. Lo primero que necesitamos comprender es qué es un objeto de aprendizaje. En Internet se encuentran múltiples definiciones de lo que es un objeto de aprendizaje. Las hay, aquellas que definen que un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital, como un documento, una presentación, una imagen, cualquier otro tipo de documento, pero que esté enfocado, pues, como en la educación. También hay otras definiciones, o hay otras como más estructuradas, que la definen como todo un sistema que tiene varias características. Si van a Wikipedia y digitan objeto de aprendizaje, encuentran las múltiples definiciones que hay. La definición que hay aquí tiene más o menos 8 o 10 definiciones de objeto de aprendizaje. La forma como nosotros entendemos un objeto de aprendizaje es la misma como se entiende desde el Ministerio de Educación en Colombia, en su banco de objetos de aprendizaje, que a su vez toma esta definición de unos investigadores de la Universidad de la Sabana, quienes, si no estoy mal, pues si no me equivoco, quienes definen un objeto de aprendizaje como una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educativo, construido o constituido por al menos los siguientes componentes. Esos componentes son contenidos 1, 2 actividades, 3 elementos de contextualización. Es decir, debe mínimo tener esos 3 elementos. Además, deben tener una estructura externa, los objetos de aprendizaje, de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación. Esa estructura se conoce entonces como metadatos, tan de moda pues hoy en Internet, los famosos metadatos. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este concepto en el contexto de la Católica del Norte? Es sencillo, veamos cómo. En nuestro contexto, un curso está compuesto por un programa y por unas unidades de estudio, como se muestra en la imagen a la izquierda. El programa, por ejemplo, en el caso de los pregrados, está compuesto por una presentación, unas competencias, una metodología y demás sistemas que pueden ver. Un programa también es susceptible de convertirse en objeto de aprendizaje. Es decir, no necesariamente tiene que ser una unidad o tiene que cumplir con las características. Es como el tratamiento que se le hace. Una unidad de estudio, en el caso nuestro, reitero, está compuesto por unos propósitos de aprendizaje, unos conceptos clave, un desarrollo temático organizado por temas, subtemas, lecturas, recursos multimedia, una evaluación o actividades de aprendizaje y, por último, la bibliografía. Si contrastamos la definición de un objeto de aprendizaje con lo que es una unidad de estudio en nuestro contexto, lo que acabo de explicar, podemos llegar a la conclusión que una unidad de estudio es susceptible de tratarse como un objeto de aprendizaje. Es decir, la definición dice que un objeto de aprendizaje contiene desarrollo temático, evaluación, elementos de contextualización como mínimo. Si miramos nuestras unidades de estudio, podemos ver que contienen un desarrollo temático, una evaluación o actividades de aprendizaje y elementos de contextualización como son los conceptos claves y la bibliografía. En conclusión, una unidad de estudio es igual a un objeto de aprendizaje. O mejor, una unidad de estudio se puede gestionar, trabajar o construir desde el concepto de objetos de aprendizaje. Puede surgir entonces una pregunta y es, si ya tenemos unidades de estudio para qué objetos de aprendizaje. Pues bien, las diferencias son significativas. Por ejemplo, los cursos y las unidades de estudio se construyen todos en una carpeta. Esa carpeta hace las veces de un sitio web que tiene un archivo de inicio, a veces se llama index, otras veces home, bueno, un archivo de inicio desde el cual se abre todo el curso. Cuando se va a montar a una plataforma, ese material se comprime en un punto zip y allá arriba se descomprime nuevamente para hipervincularse de donde se va a visualizar. Esa es la metodología más usual que conozco en muchas instituciones. Bien, la principal diferencia al construir una unidad de estudio como objeto de aprendizaje es que estos contenidos se construyen a la luz de un estándar o especificación para diseño de materiales e-learning como son el estándar, por ejemplo, como el IMS o las especificaciones, el estándar SCORM o las especificaciones IMS que además tiene una estructura externa de metadatos para la identificación en plataforma y para su recuperación en el repositorio. Construir entonces como objeto de aprendizaje un material educativo tiene algunas de las siguientes ventajas. La creación de cursos se realiza mediante procesos de importación. Los objetos de aprendizaje son fáciles de construir y de actualizar. La estructura de un objeto de aprendizaje puede ser susceptible de cambiar. Es decir, el menú que aparece en los cursos al lado izquierdo se construye cuando se construye el objeto de aprendizaje. Cuarto, puedo crear un repositorio para organizar los objetos de aprendizaje. Es decir, yo puedo tener todos mis materiales educativos debidamente organizados y catalogados en algún lugar, en la institución, en un servidor. Quinto, y quizás una de las más importantes, como está construido bajo un estándar o una especificación, ese objeto de aprendizaje me garantiza la interoperatividad en otras plataformas educativas. En este contexto entonces, un curso puede estar compuesto por diferentes objetos de aprendizaje, que haciendo la analogía serían las mismas unidades de estudio. Eso significa que los cursos pueden ser más dinámicos, que yo puedo cambiar los objetos de aprendizaje de un curso, Cuando se construye un curso como un sitio web, a la hora de actualizar el material, tendríamos, en cierto modo, que actualizar todo el curso. Con objetos de aprendizaje, el proceso es muy diferente. Hasta aquí entonces esta primera explicación. Espero que haya sido entendido que es un objeto de aprendizaje. Y cómo lo comprendemos en la Católica del Norte. Ahora lo invito a dar clic en el siguiente punto para comprender sobre la reutilización o reusabilidad de un objeto de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.